En muchas ocasiones has oído decir que en redes sociales no se vende. Yo estoy totalmente de acuerdo si lo que entiendes por vender en redes sociales es conectar con posibles clientes y enviar mensajes de venta indiscriminadamente, haciendo spam sin ningún tipo de compasión. ¿Te ha pasado alguna vez que aceptas a una persona en una red social como LinkedIn y lo primero que te llega es un mensaje de venta que envía sin mirar tu perfil y sin saber lo que te está enviando? Pues a mí muchas veces. Lo primero que pienso es, vaya, esta persona me ha mirado en mi perfil y me está conectando para vender su producto o servicio. Me siento hasta mal. No sabe lo que necesito. No ha cruzado un mensaje conmigo. ¿Realmente espera que le conteste? Sinceramente no me gusta esa forma de vender y supongo que a ti tampoco. Y eso no es social selling. Se llama spam. En el video de hoy te voy a contar qué es realmente el social selling y cómo puede ayudarte a generar ventas. Y si te quedas hasta el final tendrás una pequeña sorpresa. Hola, mi nombre es Mónica Salvador. En este canal te voy a hablar de marca personal, ventas, marketing digital y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento online. Si aún no te has suscrito a mi canal, aprovecha y dale al botoncito. Y si te gusta mi video, dale un like para ayudarme a seguir creando contenido. Vender. Esa palabra tan temida a veces. Muchas de las personas que mentorizo me comentan que odian vender. Pues tengo una buena noticia para ti. Al cliente tampoco le gusta que le vendan, pero adora comprar. ¿Lo pillas? Como ves, el mundo de las ventas ha cambiado gracias a cómo nos relacionamos actualmente en el entorno digital. No digo que el cara a cara haya dejado de existir, ni mucho menos. Pero sin duda, esta nueva forma de vender cambia también las relaciones presenciales. Pero, ¿qué es el social selling o venta social? El social selling es un modelo de venta basado en la utilización de los medios digitales. Fundamentalmente, LinkedIn, pero básicamente en las redes sociales donde esté nuestro cliente. Su objetivo es atraer clientes a través del posicionamiento de nuestra marca personal, el establecimiento de una conexión emocional y aportar contenido apropiado para que el cliente se sienta identificado. Según Luis Font, el social selling es un 80% de contenido de valor y un 20% de técnicas de acercamiento. Como te expliqué al principio, no se trata de enviar mensajes de venta a todo el mundo. De hecho, no vendemos directamente en redes sociales. Se trata de establecer una conexión con el cliente para que sea él quien quiera comprar nuestro producto o servicio. Si piensas en obtener resultados rápidos y directos, esta no es la técnica. El social selling es una estrategia a medio-largo plazo, ya que se trata de establecer relaciones de confianza que perduren en el tiempo. Y eso, como sabrás, no se consigue en dos días. El proceso de compra también ha cambiado. Estoy segura que hace unos años, cuando querías realizar una compra y vas a una tienda en cuestión, te dejabas asesorar por el vendedor, analizabas, pero bueno, era el vendedor el que te guiaba. Ahora, realizas una búsqueda en internet, investigas, lees artículos de personas que analizan productos, pides recomendación a tus contactos en redes sociales. Y solo cuando tienes claro que es el producto que necesitas, procedes a la compra, ya sea por medio de online u offline. Y esto no lo digo yo. Según datos publicados por IDC, un 91% de las personas que gestionan compras de modelos de negocio B2B participan activamente en las redes sociales y un 84% de las personas que toman decisiones de compra lo hacen ayudándose de la información difundida en redes sociales. Con estos datos queda claro que es importante generar esa conversación en las redes sociales y cada vez más. Y ahora nos metemos en faena. Te voy a contar 5 claves para iniciar tu estrategia de social selling. Clave número 1 es que tienes que mejorar tus habilidades digitales. No se trata de que seas un experto en marketing digital y redes sociales, pero sí debes tener ciertos conocimientos que te ayuden a gestionar tu información online, conectar con el público apropiado y compartir el contenido en formatos atractivos para él. La segunda clave sería identificar a tu buyer persona y en qué redes sociales puedes establecer la conversación con él. Imagina que tu buyer persona está en Instagram y tú te has empeñado en volcar tus esfuerzos en LinkedIn. Evidentemente no se van a encontrar, pero si lo tienes identificado y sabes exactamente dónde está, podrás poner todos tus esfuerzos para llegar a él o ella. La tercera clave es preparar tu perfil o perfiles para conectar. Cuida tu imagen, intenta que sea atractiva para que tu buyer persona se sienta identificado, que refleje tus valores, lo que puedes aportar. Como bien sabes, una imagen vale más que mil palabras. Y si tu posible lead entra a un perfil que no conecta, no te dará ni una segunda oportunidad. Se irá a otro lado sin pensárselo. La cuarta clave es la estrategia de contenido. Ya sé que soy un poco pesada con lo del marketing de contenido, pero es la clave del social selling. Se trata de aportar valor a nuestro buyer persona para establecer esa conexión emocional con él y ser la opción elegida en el momento en que se produzca, bueno, que quiera comprar o que se produzca la venta. Sin embargo, no es fácil establecer una estrategia de contenido y cumplirla. Empezamos con muy buenas intenciones, pero al día a día nos deja sin ideas y sin estrategia de ningún tipo. Lo sé porque me entorizo a muchas personas que les está pasando. Mi consejo para esto establece un calendario de contenidos que puedes cumplir. Es mejor empezar por poco, de menos a más, y que ponerte unos objetivos demasiado ambiciosos como publicar seis veces a la semana en Instagram, hacer dos vídeos semanales, lo que sea. Ten en cuenta que no solo compartes contenido propio, también puedes compartir contenido externo acerca de tu sector y que te vaya posicionando como experto. Imagínate que tienes una red social principal y dos secundarias. Pues ahora programa un poco lo que vas a publicar en cada sitio. Por ejemplo, un post semanal en mi blog, un vídeo semanal, tres publicaciones a la semana en LinkedIn, tres publicaciones a la semana en Instagram y dos stories. Bueno, pues todo esto te lo programas en un calendario con una serie de pautas que en otro vídeo te explicaré concretamente mi recomendación para hacerlo y que no se te pase ningún tipo de, que no tengas ese problema de no saber qué publicar. La quinta clave es establecer conversaciones. No se trata de compartir contenidos para que nos vean y ya está. Es tu oportunidad para establecer relaciones con los prospectos. Participar activamente. Que no sean, si generas conversación, por favor, que no seas sobre temas controvertidos. Intenta evitar temas que sean suspicaces, ¿no? Facilita información desinteresadamente. Comenta los posts de otras personas. En definitiva, hazte notar de una manera elegante y sutil. Pero di que estás ahí. Después de estos consejos te preguntarás, vale, pero ¿en qué redes sociales puedo hacer social selling? Realmente puedes hacerlo en todas, ya que va a depender de donde esté tu público objetivo, como ya te comenté. En el informe de IAB Spain podemos ver los usuarios de cada red social filtrados por datos demográficos. Y ese sería un buen punto de partida para analizar dónde está nuestro público objetivo. Aunque estoy segura de que aún sin ver el informe de IAB Spain, ya sabes perfectamente dónde está tu cliente. Vamos a poner algunos ejemplos. Si te diriges a un perfil empresarial, LinkedIn es la red donde puedes poner todas tus fuerzas. Eso sí, no vale con estar de cualquier manera. Cuida mucho tu perfil, así como las publicaciones y conversaciones. En LinkedIn contamos con una herramienta fantástica para ver nuestro nivel de venta. Es el Social Selling Index. Nos da una información actualizada diariamente basada en cuatro parámetros. El parámetro número uno sería establecer la marca personal. El dos, encontrar las personas adecuadas. El tres, interacción a través de la oferta de información. Y el cuatro, la creación de relaciones. Nos mide diariamente sus parámetros y nos dice en qué nivel estamos. Por otro lado, Instagram es una excelente red social para conectar y hacer Social Selling. Tienes muchas herramientas en tu mano para lograrlo. En otro vídeo detallaré todo lo que puedes hacer, pero piensa. Puedes crear historias acerca de tu producto o servicio. Puedes usar los Reels, Instagram TV, las guías, la tienda, las Stories. Encima, el 80% de los usuarios declara seguir a marcas en Instagram. Con lo cual, aquí hay una oportunidad bastante grande de ser cual sea tu negocio. Facebook es una red social interesante para el Social Selling, sobre todo si tu negocio es B2C. Sí que debes tener en cuenta que las personas están en Facebook básicamente de manera lúdica. Así que captar su atención no va a ser nada fácil. Sin duda debes crear una página de empresa para un negocio y no usar un perfil personal. La página de empresa tiene muchas herramientas que te ayudarán a conectar con ese cliente ideal. Puedes hacer anuncios, puedes ver las estadísticas y puedes promocionar tus publicaciones. ¿Y qué pasa con WhatsApp y Telegram? También podemos hacer Social Selling con estas herramientas. ¿Y qué pasa con WhatsApp Business y Telegram? También podemos hacer Social Selling con estas herramientas. Las marcas pueden construir confianza, entregar a sus clientes un servicio más personalizado. Es decir, realizar un servicio 24-7 usando mensajes automáticos de una forma simple y sin barreras de aprendizaje para quienes deban manejarlo. Ya que funciona bajo los mismos parámetros que el WhatsApp personal. Y Telegram puede parecer un servicio de mensajería instantánea exactamente igual que WhatsApp, pero hay algunas diferencias. En realidad es mucho más. En comparación con WhatsApp ofrece muchas ventajas que incluyen La capacidad de crear supergrupos de hasta 200.000 suscriptores que podrán bañar la historia del completo de mensajes. Enviar archivos, imágenes, documentos de hasta 1,5 GB. Acceder a sus mensajes de diferentes dispositivos actualizados simultáneamente en tiempo real. Crear un chat contigo mismo que funcione como un archivo en el que guardar documentos, enlaces, notas. Estas son solo algunas de las ventajas exclusivas de Telegram, pero la herramienta más útil para social selling de esta herramienta ciertamente está representada por los canales. Tú también puedes crear tu propio canal en el que puedes crear contenido y difundirlo entre tus suscriptores. Los canales pueden ser privados, por lo que solo pueden acceder mediante invitación o con la autorización de los administradores, o público donde puede unirse cualquiera. Bueno, hemos hecho un breve repaso de algunos aspectos que puedes desarrollar para mejorar tu social selling o iniciar tu estrategia de social selling. Y como te dije, te tengo una sorpresa. En la cajita de los comentarios te dejo una plantilla con un checklist del paso a paso para montar tu estrategia del social selling. Y te invito a un café virtual gratis conmigo. En este ratito podrás preguntarme tus dudas acerca de cómo comenzar a trabajar tu estrategia de social selling. Si te interesa ese café virtual, por favor, escríbeme un correo a monica.monicasalvador.com. Te lo dejo también en la cajita de los comentarios. Y hasta aquí todo lo que tenía preparado para ti. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al canal, compártelo si crees que pueda ayudar a otras personas. Y te espero en el próximo vídeo.